Quiero trabajar en Cuba y quiero trabajar con colegas cubanos. Nosotros hemos empezado un proyecto que comenzó con una idea. Se trataba de hacer investigación en aspectos del comportamiento y de la salud, en estrategias de prevención, en el aspecto de las adicciones, la obesidad, la diabetes y el VIH. Si nosotros les ayudamos a construir esa infraestructura biostatística, ellos pueden desarrollar mejores estrategias incluso y pueden saber exactamente qué estrategias son las que funcionan mejor, bajo qué circunstancias. El sistema de salud funciona bien, pero funciona bien porque los cubanos conectan bien, porque los cubanos trabajan por su comunidad. Y lo que hacen es implicar a los estudiantes desde el primer año, salen a la calle, tocan puerta por puerta la comunidad, la gente, tuve la población, está muy abierta. Todo eso son estrategias que me impresionaron mucho. Y sería muy interesante y es uno de los proyectos en los que estamos poniendo mucho hincapié, porque ellos no tienen tantos recursos para hacer unos modelos estadísticos complejos, con lo cual se basan mucho sus datos en porcentajes, en medias, en datos descriptivos. Pueden evaluar la eficacia y la eficiencia de sus programas, pueden desarrollar otros mejores y pueden desarrollar modelos de prevención. La idea es que luego esas estrategias las podamos extender a otros países, en principio latinoamericanos y más adelante en otras regiones del mundo.